¡Suscríbete! 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 Pues aquí, un poco diferente, estamos en las afueras, pero no se preocupen por la locación, estamos en vivo y en directo. ¡Qué rico! ¡Qué envidia, caray! Poder estar en la playa ahorita y veo que se ve buen clima, porque acá en México está todo nublado y lloviendo. Hay un solazo, hay un solazo. ¡Qué rico! La verdad es que sí está rico, porque después de pasar seis meses encerrado en casa, sí lo estoy disfrutando. Y eso que apenas es el primer día. Digo, obviamente con tapabocas, con cubrebocas y siguiendo las normas de sanidad, pero la zona de distancia, pero la verdad es que sí es rico poder disfrutar del sol. ¡Padrísimo, Cristian! Hablando de este tema que a todos nos tocó, que fue la cuarentena y la pandemia, que sigue afectando a muchísimas personas, ¿cómo la pasaste tú, Cristian? En todas las pláticas hemos hablado un poco de ese tema de que para la gente creativa estar encerrado y estar viviendo momentos de crisis se convierte en un motor para salir adelante y crear cosas y diseñarnos y recrearnos y demás. ¿Cómo está Cristian Chávez y cómo pasaste estos momentos? Pues mira, sí, creo que justo lo que dices es, o sea, concuerdo con esa idea, ideología de vida en general. Creo que sí la pandemia vino a movernos, ahorita te cuento a mí que nos movió, pero sí creo que a todos nos vino a mover algo para que no fuera lo mismo después de... Yo me imagino que despertó una conciencia y también despertó muchos demonios y cosas que yo creo que tenían que salir en el mundo y de los seres humanos, pero yo la verdad es que creo que todavía podemos hacer un cambio. Yo sí creo que podemos hacer un cambio la gente de conciencia y creo que después de yo haberme, no lo sé, yo te puedo decir ahora ya mi ejemplo, yo pasé por problemas como sentimentales, horribles y otra vez decepciones porque caí en una relación tóxica y como que me defraude a mí porque lo volví a hacer, ¿sabes? Entonces decía, híjole, ¿qué no he aprendido? ¿Por qué escojo a estas personas? Y la verdad es que fue muy fuerte porque fue aprender a estar en mi casa, mis papás se enfermaron de COVID los dos, fue vivir este rush de irles a dejar comida, de no saber, de pronto escuchar estas historias que la gente se moría y que ya no los podían volver a ver, ¿no? Entonces obviamente eso me tenía en unos niveles de estrés que jamás imaginé tener y no solamente así mi historia, ¿no? Siento que mucha gente lo pasó porque perdió su trabajo, porque perdieron dónde vivir, porque ya no podían pagar el alquiler, porque obviamente pues es hambre, ¿no? También creo que estamos en un momento bastante fuerte, pero al final tenemos que ver el lado positivo a todo esto y yo creo que es eso, un despertar que al final es una conciencia que la gente, creo que somos muy egoístas en muchos sentidos. Y se habla tanto del ámate tú, ámate tú y creo que eso también ha creado una cultura de egoísmo en la gente. Y ahora que fue el Día Internacional del Suicidio, la semana pasada, creo que es muy importante hablar de este tipo de temas, la salud mental. Creo que es importante visibilizar que ahorita más que nunca la gente necesita hablar con terapeutas, ahorita más que nunca necesita sacar tus sentimientos y emociones, porque todo eso se va guardando y hay personas que no lo ven hasta ya a grados muy, muy preocupantes. Cuando puede ser algo que se puede controlar con medicamentos, que se puede dejar, ¿sabes? Es algo que yo siempre pues trato de hablar también. Claro, Cristian. De hecho, te presenté como una persona resiliente. Creo que la resiliencia es básica en las vidas, pero creo que también una persona exitosa no es la que no pasa por problemas o la que no vive todos estos temas fuertes. Creo que una persona exitosa es alguien como tú, que ha sabido sortear y ir saltando y brincando piedritas y obstáculos y demás. Creo que eso es lo que realmente te hace una persona valiosa y exitosa. Por supuesto tu talento, por supuesto haber estado en donde has estado y llegado a donde has llegado, pero el poder difundir eso y poder hablar de estos temas que son... El otro día platicaba con una amiga y le dije, todos traemos una cruz tremenda cargando y somos muy dados a juzgar y a señalar sin saber qué es lo que está pasando el otro, ¿no? Háblame un poquito de eso y qué bueno que tocas el tema, Cristian. ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha salvado en todos estos temas? Que todos hemos pasado, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero todos hemos pasado por estos temas y yo sí creo que ha habido gente siempre en la vida de todos nosotros que nos salva de muchas formas. ¿Quién ha salvado a Cristian? Uf, pues mira, definitivamente mi familia y Anaí, y eso yo siempre lo he contado una vez cuando yo estaba muy mal, ella me salvó. O sea, literal, leyó un tuit que no decía más que ella, lo sintió y fue y si no hubiera sido por ella, tal vez hoy no estuviera aquí, ¿sabes? Por eso es algo que yo hablo y trato de normalizar porque la gente tiene como muy satanizado el tema, ¿sabes? Como que la gente dice, no, es que... Y creo que es algo que está ocurriendo en estos momentos, que es algo que está muy fuerte y que yo creo que va a estar también continuando porque la gente está perdiendo a sus seres amados, está perdiendo su trabajo, está perdiendo este... No lo sé, o sea, todo lo que podemos imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante hablar del tema. A mí, pues te digo, yo tuve la fortuna de tener una familia que amo y que están pendientes de mí y tengo también amigas como Anaí, pero la verdad es que muchas veces te toca hacerlo solo, ¿no? O sea, no siempre vas a tener la suerte de que alguien esté ahí y te tienes que rescatar a ti. Y yo siempre creo, fielmente, en que pues hay que dar al privilegio de la duda a la vida, ¿no? Creo que nunca sabes el por qué está pasando y siempre puede haber un lado positivo después. Y generalmente pasa algo bueno que dices, ah, bueno, no conseguí esto, pero mira, si hubiera hecho esto, tal vez no hubiera podido tomar este camino o este trabajo. Creo que el dar el beneficio de la duda a la vida te ayuda a relajarlo muchísimo. Y creo que sí, la resiliencia es... La neta es... Bueno, esa es mi forma de pensar y es algo que trato de hacer, pues, bastante obvio, ¿no? O sea, que la gente lo escuche y platicarlo. Porque creo que hay que normalizar todos estos tipos de temas. Claro, totalmente, totalmente. A veces las redes sociales nos pintan una... Una como vida perfecta de muchísima gente y es increíble que ahora alguien pueda agarrar su celular y subir una historia llorando o abriendo el corazón y platicando algún problema que tiene. Creo que eso es lo más bonito que para mí puedo rescatar de las redes sociales. Cristian, y hablando de todos estos temas, trabajo. ¿Qué hiciste durante la cuarentena? ¿Tienes Nuevo Sencillo? ¿Estás... Bueno, me queda claro que RBD nunca dejó de estar en los corazones de la gente y ahorita, pues, siguen rompiendo récords por todos lados. Podemos volver a tener su música, podemos volver a verlos de alguna forma juntos, ¿no? Cantando. ¿Cómo te sientes de todo esto, de celos, de todo lo nuevo que está saliendo para Cristian? Pues, mira, la verdad es que estoy muy contento. Antes de la pandemia estaba grabando una serie para Netflix, pero se paró, obviamente. Entonces, las últimas semanas de agosto y principios de septiembre estuve terminando en México y ya ahora me vine a Miami porque empiezo acá también un proyecto de televisión que voy a estar cinco meses por acá. Entonces, la verdad, muy contento. Después tengo una película y hay varias sorpresas, pero creo que las cosas han empezado como a caminar y yo estoy muy contento, la verdad. Ahorita estoy en un momento de mi vida en el que me siento feliz, en el que creo que dejé de cuestionarme muchas cosas y de tener muchos miedos que obviamente siempre están ahí, pero honestamente creo que después de esta pandemia aprendí a vivir en el aquí y en el ahora, que es un tema que se habla mucho, pero el aprenderlo cuesta trabajo. Pero de verdad, cuando lo logras, o sea, de pronto, obviamente no soy Dios, de pronto se me va la parte humana, pero de pronto cuando logras esa parte de desconectarte de este lado de ansiedad, o que, bueno, a mí de plano me daba la ansiedad, pues es súper bonito disfrutar la vida en el aquí y en el ahora y agradecer todo lo que tienes. Perfecto. ¿Qué papel ha jugado tu familia en todo esto, Nis? En todos estos temas, tanto de chamba como ahorita. ¿Cómo están tus papás? ¿Están bien después de haber pasado por esto? Pues bendito Dios, están bien. Digo, perdieron, se les está cayendo mucho pelo después. Ya llevan cuatro meses que son negativos, o tres. Pero se les cae mucho el pelo. Todavía mi papá se siente cansado. Cuando mi mamá, por ejemplo, sufre de las reumas, entonces le dio ahí el virus y le quedó todavía, pero le dijo que la doctora que era normal. Así que, pues bueno, eso es algo que, pero estaba hablando con un compañero que vamos a trabajar y a él le dio, pero a él nada más le dio temperatura. O sea, como que a cada persona es un virus que ahorita no sabemos, ¿no? Entonces, creo importante sí hacer conciencia de usar mascarilla, por amor de Dios, porque así protegemos a los demás y nos protegemos nosotros. Claro, padrísimo, Cris. Cristian, voy a decirte unas palabras y lo primero que se te venga a la mente, después de escuchar la palabra, lo vas a decir, ¿va? Va, va. Empezamos. Amor Familia Igualdad Diversidad Libertad Libertad Apertura Dios Creador RBD Ay, pues Híjole Es difícil de definir Híjole Es como una avalancha, ¿no? Que te... Es una avalancha de emociones, pero te puedo decir que me lleva a la canción inalcanzable. Ok, buenísimo. Me lleva a la canción, sí. Justo, justo te iba a preguntar... Contesta con música. Justo te iba a preguntar que ahora que he estado escuchando todas las canciones en plataformas digitales, hay muchísimas, o yo creo que todas, que son atemporales. O sea, que tienen letras, aunque sean súper rítmicas, aunque sean súper pegajosas, que tienen letras que siguen siendo tan actuales, y ritmos también. ¿Qué canción escuchas o qué canción de RBD podría ser tu himno, por ejemplo? Híjole, es que hay muchas, pero creo que me gusta mucho ahorita, en esta semana, porque yo también he estado escuchando la música, y es algo que yo decía. Yo, obviamente, pues fui fan de, desde Timbiriche, Kabao, B7, entonces si yo no hubiera estado en RBD, seguramente hubiera sido fan de la música de RBD. Sí, pero ahorita para mí yo creo que enséñame. O sea, el dolor es saber que lo nuestro se puede terminar, porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar, y sé que mueres por mí, vives por mí. Ahorita la traigo así en la cabeza. Pero es muy buena, o sea, me gusta mucho esa canción, y así muchas, ¿eh? La verdad es que muy buena rola. Muy buena, sí, la verdad sí. O sea, yo las escucho y creo que podrían ser éxitos súper actuales, que están siendo otra vez, pero eso está increíble. Cristian, ¿cómo llega a ti y qué le dirías a los jóvenes? Porque sé, conozco tu historia y sé que no fue nada fácil entrar a la televisión, ser protagonista, ser una de las voces. Creo que Anaí, tú y Dulce María tienen unas voces muy icónicas, que solos o en grupo son muy representativas y tienen una, o sea, la escuchas, identificas perfecto que eres tú, que es Dulce, que es Anaí. Y creo que eso fue mucho parte del éxito de RBD, que cada quien tenía una voz muy original y una personalidad única. Pero yo sé que no fue fácil estar ahí, y sé que no ha sido fácil nada en el tema profesional para ti, pero también lo has logrado, y has logrado muchísimos éxitos. Has hecho comedia musical, has hecho series, has hecho televisión, tienes un gran talento como cantante y actor, pero ¿qué le dirías a los jóvenes que de repente se frustran porque no llega la oportunidad, o no llega el éxito, o no llega algo que ellos están buscando? ¿Cuál sería tu comentario, tu experiencia acerca de eso? Pues mira, mi consejo es que sean felices y agradezcan lo que tienen, porque luego te pasas muchos años pensando que tus metas te van a dar la felicidad, o tus logros definen qué tan buena persona eres o qué tan bien has vivido la vida, y eso es totalmente erróneo. Entonces creo que lo importante es, sí, si tienes un sueño, luchar por él, ser bastante realista con lo que piensas y con lo que crees, y acercarte y ver si tienes algunos miedos o cosas que te pasan generalmente mucho, es porque eso es algo que tienes que trabajar en esta vida. Entonces creo que si le das conciencia a las cosas, puedes luchar por tus sueños, pero no dejes que algo material defina tu felicidad. Creo que esa es la mejor enseñanza que yo le dejaría a cualquier persona. No dejes que un sueño se convierta en, soy feliz o no soy feliz, o no voy a ser feliz si no lo consigo. Creo que la felicidad se tiene que separar, pero siempre tienes que vivir en tu vida con el, tal vez pueda pasar, tal vez no pueda pasar. Creo que no es por una parte negativa, sino es por una parte en la cual, si no llega a suceder y es que aquí en esta vida tenías que pasar por decepciones y por esa frustración. Yo sí creo en esto de la reencarnación y que tú decides, entonces la verdad es que yo veo la vida de ese modo, ¿no? Y creo que es más sencillo si lo empiezas a ver así. Yo es el consejo que le daré. Ok, buenísimo, Cristian. ¿Crees que el éxito que viviste con RBD te volvió una persona vulnerable? Creo que cuando llegas a esa escala inmensa que llegaron ustedes, empiezas a, no sé, como que siento que cuando llegas a un éxito muy grande, o todo lo contrario, cuando tocas piso, te vuelves muy vulnerable y te hace desnudarte y tener como todo más a flor de piel. ¿Qué le causó a Cristian ese éxito impresionante que fue RBD? Pues muchas cosas buenas, obviamente te puedo decir que hasta el día de hoy ahora recuerdo y digo, híjole, cómo no lo disfrutaba tanto, ¿no? Porque tenía mi ansiedad, mis ataques de ansiedad, tenía, estamos muy cansados, porque todos los sueños de pronto, no de pronto, o sea, tienen un precio. Y el precio a veces, pues, es difícil, ¿no? Entonces, creo que fui muy feliz en RBD por los escenarios, por la música, por todo lo que representó. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos distintas experiencias de cómo les fue, ¿no? En el barco o cómo lo vivieron. Pero la verdad es que para mí fue como muy estresante y de pronto perder mucho contacto con mi raíz, que es mi familia, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me llevó a muchas cosas de ansiedad que, pues sí, hasta el día de hoy yo creo que sigo trabajando. Pero, pues, me llevé una cosa que le pasa al 1% de la humanidad, una experiencia como lo que vivimos con RBD. Entonces, así te digo, creo que así son los balances en la vida. También a través de estas cosas que pasan, te das cuenta que esta onda del efecto mariposa pasa por todos lados, ¿no? En el universo y no lo sé. Yo la verdad es que así como pasan las cosas, es imposible no creer que haya algo más grande, ¿no? De nosotros. Perfecto. Qué bueno, Cristian. Cristian, pues ha sido un placer, de verdad, comunicarme contigo. Y qué envidia ver todas las palmas y el sol y demás. Qué rico que estés ahí. De verdad, eres una persona admirable. Admiro mucho el talento que tienes, pero te admiro mucho más como ser humano. Está increíble que difundas todo lo que, cuando se te pone un micrófono, difundes. El tema de la igualdad, el tema de volverte a levantar, si hace falta 100 veces, 100 veces. De seguir adelante, de resurgir como lo has hecho tú. Lo aplaudo muchísimo. Admiro mucho, como te dije, tu talento, pero mucho más esa parte humana que todos nos ha pasado y que todos tenemos. Y que a veces, como tú dices, no es normal hablarlo, pero debería de serlo. Por último, me gustaría que te despidieras con un mensaje para toda la gente que te quiere muchísimo. Para toda la gente que siempre ha estado preocupada y atenta y al pendiente de ti. Y, por supuesto, aplaudiendo tus logros en la música y en la actuación. No, pues muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista. Ah, que ya ni dijimos, pero bueno, ya está Celos, mi nueva canción. Ah, sí, 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 sí. Está en todas las plataformas digitales. Al final nos despedimos con un cachito de celos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, sí, claro, ahorita, bueno, sí, ahorita se las canto. Pero, muchísimas gracias por la entrevista, la verdad. Perdóname por los cambios de hora, yo estoy acá afuera, pero... No, no te preocupes. La verdad es que creo que también cuando hablas de pronto sentado, como que uno tiende a no romper las estructuras y de pronto ser muy formal. Y, pues, esto es lo más real que te pruebas. Esta es la nueva normalidad, ¿no? Enlazarte y comunicarte de cualquier lugar. Así es. Y, pues, nada, a toda la gente que siempre me ha apoyado, les mando un abrazo. A la gente que no, pues, también les mando un abrazo. Yo creo que lo más bonito ahorita en la vida es no tener, no amarrarse a nada, no forrarse a nada y tratar de ser felices con lo que tenemos hoy. Mañana no sabemos, así que a ser felices. Y, pues, celos, celos, me ganan los celos. Cuando soy yo, se te ven los celos. Un beso. Muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Felicidades. Gracias, ¿eh? No, hombre, gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias por estar aquí. No, está padrísimo. Por acá. Oye, las fans van a querer que, van a decir, oye, ¿por qué sale hasta aquí nada más? No, pues, ¿por qué no? ¿Es real? Sí, no, no, no. Te mando un abrazo, Cristian. Igualmente. Beso. Éxito. No, heo. No, heo. ... ... ... Gracias.